Bueno, bienvenido a Mendoza, muchas gracias por esta entrevista también a los caballeros. Preguntarle qué es el plan económico peronista, cómo lo ve usted. Mire, se explican muchas veces los hechos con algún ejemplo. Usted vio que Melconian, prestigioso economista y que todos conocemos, dice que está haciendo un plan económico para el gobierno que viene. Ahí tenemos un problema. O él ya sabe cómo salen las elecciones, o peor aún, no le interesa cómo salen las elecciones, porque salgan como salgan, él va a presentar el plan económico. Bueno, nosotros no decimos esto. Nosotros decimos que este plan económico es surgido de la doctrina del movimiento nacional justicialista. Y por lo tanto, basado en esa doctrina, esta es la política económica que hay que hacer en la Argentina para tener una patria grande con un pueblo feliz. Que obviamente no es el plan económico de Alberto Fernández, que él se definió socialdemócrata. Entonces, y por eso el pueblo está hambreando. Mire, los dos últimos gobiernos han hambreado al pueblo argentino, el de Macri y el de Alberto. El problema es que los que tenían hambre, hasta le daban cierta lógica a que Macri fuera un gobierno que hambre al pueblo. Porque es Macri. El problema es ahora. Si no venimos los peronistas a decirle a la sociedad mendocina, mire que estos no son peronistas y la sociedad mendocina tiene hambre, Macri los hambrió y los hambrea un aparente gobierno peronista, no tienen esperanza. Entonces venimos nosotros a decirle, mire, acá está el plan económico peronista, compárelo con el que hace Massa, con el que hizo Guzmán, y se van a dar cuenta porque tienen hambre, porque no son peronistas. ¿Cuáles son las principales diferencias que no lo hacen peronistas a las medidas sexuales que están tomando? No, claro. Digo, si pudieron una continuidad actual, porque han sido tan diversas. Sí, sí, pero claro, hay una continuidad que lamentablemente también empieza con Kicillof, donde se deja de priorizar el equilibrio fiscal. Esto es que recaudes más de lo que gastás. Bueno, Moreno, usted dijo equilibrio, sí, porque hay que pagar los intereses de la deuda. Entonces, pagando los intereses de la deuda vos tenés que estar en equilibrio fiscal. Por lo tanto, tenés que recaudar más de lo que gastás, que fue lo que hicimos en el último gobierno peronista, por eso se vivía mejor. ¿Y qué otra cosa tenés que hacer si tenés que pagar los intereses de la deuda en dólares? No te aceptan pesos, vos sabés que si le vas a llevar peso, tu cara lo dice todo, te dicen que no. Tenés que venderle al mundo bienes y servicios más de lo que le compras. No puede pasar lo que sacás septiembre, que tuvo un superave de 400 millones que no alcanza para nada, junio, julio, agosto, tuviste déficit comercial. ¿Con qué vas a pagar la deuda si no tenés un superávit? Un superávit importante, por lo menos de 17.000 millones de dólares anuales, porque si no, no te alcanza para pagar los intereses de la deuda, que no son sólo los públicos. Acá hay intereses de las empresas que venden en el mercado interno y están endeudadas afuera, que tienen los pesos y tienen que ir al Banco Central, y si no están los dólares en el Banco Central, entran en default con el mundo, que es lo que está pasando ahora con muchos importadores. Pero también está pasando con las empresas que están endeudadas afuera y no venden afuera, venden en el mercado interno. Por lo tanto, mire, tenés que tener un superávit de balanza comercial de un mínimo de 17.000 millones de dólares. Mire, este gobierno, nosotros lo tuvimos, por eso el país creció a tasa china, pero había una política económica peronista y obviamente hay que mejorar mucho la distribución del ingreso. Pero para que el poder adquisitivo del salario alcance, lo que tenés que hacer es administrar correctamente para que los alimentos no estén como están hoy, es imposible. Esta es la primera vez en la historia de la Argentina que un trabajador trabaja y es pobre. Mirá, cuando yo tenía tu edad, no existía la medición de la pobreza en la Argentina, existían las necesidades básicas insatisfechas, el famoso NBI, después se empezó con el gobierno de Alfonsín a medir la pobreza, o al menos intentar calcularla, después se empezó a medir en el gobierno de Menem. Pero el salario mínimo vital y móvil, el famoso salario mínimo vital y móvil, donde todos los sindicatos discutían mucho más allá el salario del trabajador del mínimo vital y móvil, era para que vos tuvieras las necesidades básicas cubiertas. Incluso en los gobiernos más feroces de la Argentina, si el hombre tenía trabajo, se entiende lo que digo, esta es la primera vez, y acá en la universidad debe pasar, que tenés trabajadores que no alcanzan a cubrir la canasta alimentaria, más los gastos necesarios que tiene un trabajador para que su familia sobreviva. En la Argentina no es difícil. Nosotros tuvimos una distribución del ingreso que superó el 50% del PIB a favor de los trabajadores, ahora está debajo del 40%. Cuando salgan las mediciones actualizadas, porque tenés un trimestre para atrás las últimas mediciones, cuando miran lo que está pasando ahora con este incremento de los alimentos, en octubre los alimentos están creciendo 7, 8, 7, 9, 8%, vamos a ver cuando termina porque termina el lunes, pero el ritmo de crecimiento de los alimentos de este mes va a estar en alrededor del 8%. Mirá, es muy sencillo cómo se resuelve esto en la Argentina. Primero tenés que poner los alimentos en un precio razonable con el ingreso de los sectores populares. Y eso se resuelve porque se resolvió en la Argentina, se supo hacer. Después vino Macri y lo primero que hizo en los 15 días, cuando devaluó y sacó las retenciones, fue duplicar el precio de los alimentos. Y ahora sigue así, por eso no te alcanza. Y lo otro que tenés que hacer es resolver el precio de la energía. Mirá, yo tuve el litro de gas hoy a 60 centavos de dólar del dólar de exportación, no este mamarracho de 15, 20 tipos de cambio distintos. Del tipo de cambio de exportación. Con 60 centavos de dólar el tipo de cambio de exportación, la Argentina funciona. A vos te viene un fin de semana larga, llenás el tanque del auto y no tenés que sacar un crédito. Y encima compras un asado y tampoco. Y entonces tenés, después de una semana de trabajo, un fin de semana largo, la posibilidad de planificar dos, tres días en algún lugar. Hoy no lo podés hacer. Hoy si llenás el tanque de nafta y compras un asado, bueno, se te fue el sueldo. Esto no puede pasar. ¿Cómo se resuelve el precio de la energía? Como lo hicimos en aquella época haciendo costos. El barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación. En ese momento cuando hice la exploración, la hice sobre el offshore. O sea, el petróleo en el mar porque vaca muerta recién empezaba. Te estoy hablando hace días. Estaba a 35 dólares. ¿Cuánto va a estar el barril de petróleo ahora en la Argentina? Yo creo que está menos. Pero suponete que estuviera a 35 dólares. Pero ¿cómo te van a vender el gasoil al precio que te lo venden? ¿A título de qué? No, porque el mundo... ¿Qué me importa del mundo? Si el petróleo está acá en Mendoza, está acá en Neuquén, está en Comodoro Rivadavia, está en Salta. ¿Qué les pasa? Hay que hacer costos. O vos ganás lo mismo que gana un periodista en el New York Times o en Nueva York o en el Washington Post. Pero, bueno, y entonces, ¿por qué te quieren cobrar el combustible lo mismo que en Europa? Pero ¿qué les pasa a esos muchachos? ¿Por qué los salarios no son los europeos pero el precio del combustible sí? ¿No te parece que es una tontería? Bueno, esto ordena lo que vos decís. Entonces, hay energía argentina. Si me quieren aumentar el precio de la energía, la eléctrica, que primero te digan cuál es el costo del megawatt. ¿Sabés quién es el último funcionario que calculó ese costo? Fui yo, pero hace 10 años atrás. O vos te pensás que Atucha no sabe cuánto sale el megawatt que ellos generan y ponen en la red. O el Chocón, o Yaciretá, o Central Costanera, o las centrales térmicas que tenés acá en Mendoza. Pero es simplemente hacer el cálculo. Cuando esos costos te dan, por un promedio ponderado que cualquier estudiante te lo sabe calcular, vos sabés cuál es el costo de la energía en la Argentina. Y a partir de ahí, ves lo que recaudás de las industrias y las familias, los comercios, y ves si lo que recaudás compensa los costos más una ganancia justa y razonable de toda la cadena. Ahora, ellos no hablan de costos pero te dicen que está barato. ¿No te suena raro? Y yo te pregunto algo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Y nunca te cuestionaste vos de que te digan que la energía está barata y vos nunca dijiste déme los costos? ¿Qué es lo que pasa que se violenta el sentido común de que una cosa está cara o está barata de acuerdo a los costos? Te ocultan los costos porque no está barata. Simplemente quieren ganar más. ¿Te convencí o no? ¿Y en Mendoza es diferente porque incluso YPF se compra, se vende, el propio Estado Provincial no lo puede controlar? Por ende, la verdad es que no es legal. No es Estado... ¿Cuál es? Ah, muy bien. Entonces te convencí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces te convencí. Pero no es un rol del Estado Provincial. No, perfecto. Hay cosas que es responsable el Gobierno de Mendoza, no hay duda. Pero esto es el Gobierno Nacional. Más es el dueño del Gobierno Nacional del 51% de las acciones. O sea que si no te quiere dar el costo es porque te lo oculta Alberto Fernández. Le preguntó a un presidente, ¿cuál fue el tiro de pie? Y obviamente gobernar con una concepción alfonsinista. Él es socialdemócrata. Él es socialdemócrata. Lo dijo toda la vida. Yo hace 35 años que lo conozco y siempre dijo que era socialdemócrata. Y los gobiernos socialdemócratas en la Argentina han fracasado. Fracasó Alfonsi, fracasó de la Rúa y ahora fracasa Alberto Fernández. Pero se lo dijimos el primer día. No vengo ahora a decírselo más. No hablo más del presidente porque no se hace leña del árbol caído. Yo ya hablé lo suficiente del presidente. El problema en todo caso es Cristina. Porque no puede ser que autorice las medidas de masa y después se queje por el aumento de la comida. Si vos haces lo que haces con el dólar soja, era obvio que al otro día te iba a aumentar el aceite. Bueno, fue lo que pasó y lo que pasó con toda la comida. No se puede quejar de que aumentan las prepagas cuando autorizan el aumento de las prepagas. Hay algo que es ridículo. ¿Qué caudal político que más que le queda a Cristina? Y yo... No, yo creo que no. Yo creo que es un... Ya me parece que hay que dar vuelta a la página. Está bien, dentro de la ley y el orden. La Constitución tiene la posibilidad de resolver estos temas cuando los gobiernos han fracasado. Depende que nos pongamos de acuerdo. Y si no, habrá que esperar un año y pico más de fracaso. Pero esto está fracasado. Ni Alberto Fernández ni Cristina. Me parece que es obvio. ¿Quién es la persona como más peronista? Bueno, acá estamos. Mirá cómo nos vestimos. No, bueno, no. Nosotros venimos a decir que tiene que haber un candidato a presidente que defienda la doctrina peronista. Si aparecen otros compañeros, gobernador, intendente, secretario general del sindicato, con todo gusto nos vamos a poner de acuerdo porque uno no nace para ser presidente. Las circunstancias te van llevando. Ahora, si nadie dice acá estoy, uno va a ver que va a ser moreno. Pero si aparecen otros nos vamos a poner de acuerdo. Hoy, de hecho, venimos a presentar el plan económico, no un programa de gobierno presidencial. ¿Cómo tienta convencer a los empresarios? Si hay un sector, me imagino que le va a costar conseguir a todos. ¿Qué es más del sector empresarial? ¿Te parece a vos? No, no, no. No, pero no, fue una pregunta. Dijiste, me parece que le va a costar. No te creas, ¿eh? Los conozco a todos. Mirá, es muy simple. Melconian dijo que quería hacer un debate. Lo dijo públicamente. Yo acepté, pero no me dijo quiero. En la Fundación Mediterránea, un debate moreno-melconian lleno de empresarios, y sobre todo industriales, porque nosotros somos el capitalismo de la producción y el trabajo. Y Melconian es del capitalismo banquero. Es el que acaba de ganar en Inglaterra, que por eso pusieron un primer ministro banquero. Ahí se sacaron la careta y dijeron, no, vamos a poner directamente un banquero. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. La interna en Estados Unidos es entre el capitalismo de producción y el capitalismo financiero de los demócratas. Mire, esto es lo que está en discusión. Pero está en discusión en el mundo. Y en la Argentina también. Entre el peronismo, que es el capitalismo de producción, y Melconian, en este caso, desde el punto de vista económico, que es el capitalismo financiero. De los radicales, viste, que no están hablando de economía. Así que no sé qué es lo que están pensando. ¿Y lo ve como una próxima elección fácil? ¿Para quién? Para usted. No, el problema es que el pueblo tiene que decidir si llegó la hora. Nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer. Y el pueblo decide. Lo que no sería correcto es no salir a la cancha a jugar. Porque decir, si el pueblo no te acompaña, ¿qué va a pasar? Esto es muy difícil. Las peleas no están para ganar. Las peleas, y vos lo has aprendido y te lo han enseñado tu familia, las peleas están para dar. Después el destino dirá, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El pueblo dirá que es soberano. Las cosas están pasando en otro lugar del mundo, como el surgimiento de personas que están por fuera de los partidos políticos y de los tradicionales, sobre todo desde el momento del perón. ¿Usted cómo lo observa acá en la Argentina? Si es posible, Macri de alguna manera fue un poco eso. Hoy está mi ley, mostrándose, la juventud está andando para los marques, ¿no? Un extremo o el otro. ¿Pero usted cómo lo analiza esto? Pero que la gente termine eligiendo gente por fuera. Porque el peronismo siempre fue la rebeldía, nunca fue el status quo. Por eso la juventud peronista fue lo que fue. Todo lo que estamos acá, bueno, él es joven, pero como el peronista. Entonces, es obvio que tenemos que volver a expresar la esperanza de un país mejor. Y eso solo lo hace el peronismo. Solamente lo puede hacer el peronismo. Vos tenés que convocar a la juventud diciendo, mire que otro país es posible. Y obviamente cuando mi ley empieza a hablar en profundidad, no creo que los jóvenes piensen que va a haber un mercado de bebés. ¿Vos te imaginás eso? No, dijo, bueno, de acá a 200 años pero va a haber un mercado de bebés. O sea, va a haber un mayorista de bebés o vas a comprar en Mercado Libre o algo parecido en Amazon y te lo mandan. Y vos pasás la tarjeta y te cobraron. Bueno, eso no es la economía. La economía cuando se estudia en profundidad. Por eso yo digo que mi ley todavía está en la edad del pavo como un chico adolescente que cuando termine de madurar se va a ser peronista. Lo quiero mucho, estamos, hablamos, no tenemos ningún problema. Como yo ya tuve hijos adolescentes, tengo hijos grandes, pero pasaron por la edad del pavo. Digo, mirá, está casi en la edad del pavo. No, vamos a hacer un mercado de órganos. Che, vamos al negocio que vende pulmones, pero humanos. Y ahí lo agarramos y dice, es una tontería. El centro del estudio de la economía es el hombre y su familia y por lo tanto la comunidad. Y todo lo que atente contra el hombre, su familia y la comunidad está mal. Cuando hablo del hombre estoy hablando genéricamente, obviamente. Ahora, mal es más falta que hablamos por dentro del calismo. De alguna manera que no pasa nada bien con alguien de la escuela. ¿Eso lo preocupa? No, en absoluto, sin más, pero escúcheme. ¿A usted le parece que nosotros hicimos la década ganada yendo por dentro o haciendo cosas que eran disruptivas? Cuando nosotros inventamos la administración de comercio, ¿no me dijeron que era un cavernícola? ¿No me dijeron eso? No, Moreno está fuera del mundo. ¿No dijeron eso? Y después vino Trump, hizo lo que hacía Moreno. Y Estados Unidos creció extraordinariamente. O sea que no estábamos en el pasado, estábamos en el futuro. El pasado son ellos que son la globalización. El futuro somos nosotros, los nacionalistas. Y el peronismo es un nacionalismo de inclusión, de brazos abiertos. De aquel nacionalismo que levanta puentes, como dice el Papa, no que construye muros. Por eso cuando me decían, pero entonces Trump es peronista. No es medio peronista. En economía hace lo que hacíamos nosotros, pero levanta muros. Ahí le falta todavía. Pero yo lo vamos a convencer. Ya lo vamos a convencer. Incluso a la italiana también. ¿Viste que ahora hay una primer ministra italiana? Interesante algunas cosas que dicen. Ya la vamos a hacer peronista también. No, no hay muchas cosas complicadas. Es la parte que le falta del peronismo. Si vos analizás el discurso de la nueva primer ministra italiana y del que estaba antes, en profundidad, no los títulos, te vas a quedar con el discurso de esta primer ministra. No con el anterior, que era un globalista. Pero todavía le falta. Porque no han evolucionado a ser peronistas. Pero ya lo vamos a conseguir. Por eso nosotros queremos un mundo peronista. ¿Está listo el peronismo para volver a gobernar? Porque podría vérselo como muy digregado. Siempre se dice que los peronistas cuando se pelean, se reproducen. Pero ¿usted cree, sinceramente, que está listo para volver a gobernar? Yo no tengo ninguna duda, porque tenemos todos los planes, programas y proyectos que necesita la patria para tener una Argentina grande y un pueblo feliz. Pero se lo preguntamos al movimiento obrero, si te parece. Te preguntamos entonces... Si estamos vos preparados para gobernar. Sí. En realidad, desde la parte como trabajador, promesas se las vienen haciendo hace un montón de años, algunos descumplieron, otros más o menos. ¿Cómo ve usted esta próxima elección? Nosotros, en la tranquilidad que tenemos, el programa económico peronista, que es para estos días. Pero nosotros somos herederos de una doctrina. Somos herederos de un legado, que nosotros creemos profundamente en ello, creemos de la inserción del peronismo en el mundo, creemos en la tercera posición. Tal es así que todos los grupos de derechos libertarios, si no tienen una línea de peronismo, no sueñan con ganar. Por algo Pichetto está donde está. Todos necesitan de una línea de peronismo. Porque tiene alguna particularidad la Argentina. Sin peronismo no funciona. O sea, puede ganar cualquiera, pero tiene que haber una pata peronista. Y nosotros lo que estamos haciendo en este momento, diciéndole, miren, realmente los frentes políticos que ha habido en la Argentina han fracasado. La transversalidad, el progresismo, la socialdemocracia, o por el otro lado el capitalismo, el neofascismo que ha practicado Macri, no tiene lugar en la Argentina, ni en el mundo. Porque la globalización que vos recién hablaste, se terminó en el mundo. Ven los nacionalismos con inclusión. Y el peronismo justamente es una de las mejores herramientas que tiene el nacionalismo de inclusión para nosotros. Le pregunto por los mal llamados planes sociales, ¿no? También conocer la opinión de usted. Los derechos que se han ido consiguiendo y que eran medidas que probablemente fueran transitorias y después quedaron en el tiempo. ¿Cuál sería el equilibrio? ¿Qué le piden ustedes a quienes prometen ser nuevos gobernantes? No, como dijo Guillermo, nosotros somos hombres del capitalismo y la producción. Creemos en las dos cosas. Creemos en el sector privado y creemos en los trabajadores profundamente. Y si hay empresa, hay trabajadores. Si hay trabajadores, hay salario. Si hay salario, hay consumo. Esto es lo que necesita la Argentina y que todos podemos darle. Y por el otro lado, creo que el plan kirchnerista cierra con 40% de pobres con planes más un 10% de empleados públicos. Así cierra la elección de ellos y así ha cerrado la de Macri, porque Macri incrementó esa cantidad de planes que usted dice en 10.000, perdón, en más de 100.000. Así que, digo, nosotros creo que tenemos una buena alternativa, podés quedarte a escuchar, nosotros hablamos de costo, hablamos de la participación del movimiento obrero en empresas del Estado, en eficiencia, en capacidad. Nosotros tenemos las herramientas, quizás falten los hombres, pero que en definitiva no hemos escuchado una propuesta de la oposición. Hasta el momento hemos escuchado populismo, déficit cero, reforma laboral, reforma previsional, ajustes permanentes y un montón de cosas más. Así que me parece que esa no es la alternativa. Se desgastó el poder. El poder es algo que se desgasta. Se desgastó el kirchnerismo y se le gastó a la derecha de la Argentina. Así que, y bueno, hay que decir barbaridades y sí, las puede decir Javier Milei, las puede decir Esper, pero no creas que eso pega en las clases medias. Es mentira. Es esas encuestas que hacen, que muestran a Milei elevándose. No, aquí, en este momento, hay una disgregación, como lo dijiste vos, está fragmentada la sociedad y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Mirá, estás hablando, nosotros los kirchneros hemos sacado el mejor salario este año. 112,4% lo dicen todos los medios, ayer lo sacó Clarín. Y nosotros quisiéramos discutir 10%, pero que nos alcance. Porque el 112% a la final tampoco cierra. Porque la inflación es mucho más grande y porque nadie la puede solucionar este tema por la falta de confianza en un sector y porque el otro sector, el formador de presión, no le interesa que a este gobierno le vaya bien. Esta es la realidad y yo creo que tenemos alternativa. Mirá, hemos estado en muchísimas universidades. En sí, esa es económica la mayoría. Y a la final vos le preguntás a los chicos, después de todo este estudio, cuál es su objetivo, porque en definitiva, en definitiva, viste, vos escuchás hablar a todos los economistas por la televisión y termina siendo Ministro de Economía un abogado. ¿Sí? Entonces la economía, decía el General Perón, si la economía no está al servicio del hombre, bien miserables. Y lo que nosotros queremos es poner la economía del hombre bien armonizada en manos de la gente que lo necesita y así es que hace la patria grande y el pueblo feliz. Falta tiempo y quizás falte mucho tiempo, pero sí vamos a volver de vuelta al camino de la felicidad de la gente. Lo que es la doctrina justicialista es la última doctrina y de hecho es la única doctrina que ha dado un país periférico, que no es del centro, no es un país poderoso, un país rico. Ha estado en evolución constante, de hecho el mismo Perón la ha actualizado, la verdad lo que es para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, la actualizó para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y se puede ser actualizando en ciertas cosas, siempre y cuando lo que son los principios inmanentes que ven como están actualmente. Lo que es que el amor, la justicia, la libertad es lo que hace feliz a un pueblo y grande una nación, eso es algo que va a ser permanente. El ser humano, el espíritu del ser humano se alimenta al amor y eso va a ser hoy, dentro de mil años para adelante y lo va a seguir siendo. Hay verdades que más allá de lo que es el tiempo permanecen y esas son las verdades sobre las que se erige la doctrina justicialista. Sobre esas verdades es en las que nosotros creemos y es la que queremos llevar adelante poniéndolas en práctica. Lo que es el amor entre los hombres, lo que es la libertad, la justicia, que se necesita el trabajo para ser feliz, no solo por una cuestión material sino también espiritual. Esas son las verdades en las que nosotros nos paramos y queremos poner en práctica en políticas públicas para el bienestar del pueblo argentino, de lo que es la patria grande y de todos los pueblos del mundo. Para finalizar y agradecerles también a los presos, ¿puedes decir algo por la libertad y la actividad? Mirá, en realidad se debe gobernar con sentido común, que es el menos común de los sentidos, cuando un gobierno no tiene doctrina. ¿Para qué sirve la doctrina? Vos cuando construís un gobierno, el día que te eligen presidente, esa noche, en la intimidad, vos festejás con 50 personas, 50. Analizalo, afinalizar, for the same, men, en kinder. No digo cuando salís a festejar, cuando en la intimidad decís, che, somos presidentes. Hay 50 personas a tu alrededor. Al otro día que asumiste, ya tenés que ser 500. Y a los dos días que te pusieron la banda, tiene que haber 5.000 tomando decisiones. Vos no conocés a 5.000 personas. Es imposible. Nosotros dos sumamos más de 100 años como militantes. Y decimos, che, dame tu agenda, dame la mía. No hay 5.000. 5.000 que conozcamos para decirle, acá tiene la lapicera. Y tome decisiones. ¿Por qué los convocás? Porque piensan parecido. ¿Cómo hacés para que piensen parecido? Por eso Perón decía, se gana la elección con un frente electoral. Pero se gobierna con la doctrina. Porque la doctrina es lo que permite que pienses parecido. ¿Qué es la doctrina? Es la articulación de esos principios permanentes que habló Mauro recién. Mauro. Puede decir, joven, pero mira qué está hablando de principios. No habló ni Valdén ni Moreno. Mauro habló, que idoló, de los principios inmutables. Permanentes, el amor, la solidaridad, la justicia. La articulación de esos principios, que son verdades evidentes. Porque yo te digo a vos, vos querés una sociedad gobernada por el odio. No, por el amor. Bueno, muy bien. La solidaridad, la justicia. Eso que no se discute, que son verdades absolutas. Muy bien. La articulación de esas verdades absolutas para la administración de la causa terrenal, teniendo al bien común, es una doctrina. Está la marxista, la liberal, la neoliberal, el nacionalismo de exclusión y la peronista. ¿Por qué necesitas un gobierno doctrinario? Para que esos 5.000, cuando tomen las decisiones, vayan en la dirección de una patria grande con un pueblo feliz. Ahora, ¿qué le pasó a Alberto? ¿Qué le pasa a Macri? Redacta el primer decreto. Lo agarra la secretaria legal y técnica, Ibarra. Y entonces dice, no, yo no creo en la propiedad privada. El primer considerando. Anúlese la propiedad privada, te lo estoy exagerando. Y el último considerando, lo agarra un muchacho socialdemócrata y dice, no, no, la propiedad privada no nos metamos. Cuando vos lees el decreto, no entendés nada. Fue lo que le pasó a Macri, que tampoco tenía doctrina. Y es lo que le pasa a Alberto. Por eso nosotros decimos, mire, no hay otra alternativa para gobernar bien la Argentina. Es necesaria una doctrina. Vos decís, bueno, pero quizá el pueblo no quiera acompañar la doctrina peronista. No importa. Nosotros acá estamos. Cuando el pueblo diga, llegó la hora, ahí gobernaremos y demostraremos de lo que somos capaces, como lo demostramos en la década ganada. Por eso cuando vos comparás lo que pasó en este siglo, el único gobierno que se salva es el gobierno peronista. Pero peronista. Después llegó Kicillof y dejó de ser peronista. Después llegó Macri y ni vamos a... Y ahora está Alberto Fernández y tampoco. Tenemos que volver a las realidades de una doctrina que hizo esta patria grande con un pueblo feliz. Y esto es la importancia de la doctrina. Cuando a vos te digan que van a gobernar sin doctrina, no les creas. Porque no conocen 5.000 que vayan para el mismo lugar. Vos vas ahora a escuchar una misa en Alemania y te vas a parar cuando te tenés que parar, arrodillar cuando te... Y no sabés alemán. ¿Por qué? Porque sabés el ritmo de la doctrina. Esta es la importancia de un peronista. Sabe el ritmo de la doctrina. Y un peronista nunca atenta contra los intereses populares ni contra los intereses de la patria. Cuando Patricia Burles dice, regalemos la Malvina, y es obvio que está atentando contra los intereses de la patria. Y es obvio que no es peronista. Solo ella no. El que hambrea al pueblo no es peronista. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.